Hoy en el Noticiero Estrella TV. Dijo a la doctora que tal vez la apéndice es la vida reventa. Un niño sufre una paliza en su centro de estudios. Los padres denuncian este hecho atroz y piden justicia ante nuestras cámaras. Allá que el patrón decida qué va a hacer con ella. Aparece un testigo clave que involucra a policías en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Surge un nuevo cártel de las drogas que amenaza con ser más sanguinario para desplazar a sus rivales en Guerrero. La población está aterrorizada. Después de un accidente de tránsito, la policía podría revisar su teléfono con una novedosa aplicación para determinar si estaba texteando y usarlo en su contra. Y dicen que el pez muere por la boca, pero esta vez fue un hombre el que estuvo a punto de perder la vida por tragarse vivo a uno de estos animales. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Como siempre, un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con la información y lo vamos a hacer hoy en Guatemala, donde un caso de abuso escolar se cobró la vida de un niño quien falleció tras recibir una paliza en su escuela. A continuación, Gabriela Porras nos explica los detalles de esta dramática historia que hoy sacude a todo ese país. Erlindo Alessio, de apenas 10 años de edad, falleció en un hospital tras supuestamente sufrir severos golpes en el estómago que le propinaron varios de sus compañeros de estudio en una escuela donde era objeto de bullying en Mazatenango, Guatemala. Según Evelyn Cota, madre del menor fallecido, tras llegar a su casa luego de asistir a la escuela, el niño presentó fuertes dolores de estómago, por lo que lo llevó a un hospital donde horas después falleció en forma dramática por la aparente golpiza que le propinaron algunos de sus compañeros. Así dijo la doctora que tal vez el apéndice se debía reventar. A la hora del golpe, ¿verdad? Ajá. ¿Primera vez que lo golpeaban o ya? No, era la primera vez. Primera vez que lo golpeaban. Aparte de la gravedad que presentaba Erlindo, su salud se complicó aún más debido a la falta de atención en el hospital a donde fue llevado. Sufría de bullying porque tal vez porque era muy inteligente o algo parecido o simple y sencillamente que no les caía bien. En distintos centros educativos se han reportado casos de bullying, por lo que padres de familia han solicitado a las autoridades que exijan a los maestros que tengan mayor control sobre los alumnos que deciden atacar a sus compañeros sin razón alguna. Los niños ya no quieren venir a estudiar, pero eso también tiene que provenir del padre de familia, ponerle atención desde el momento en que ellos dicen que ya está pasando algo en la escuela. Los directores de la escuela decidieron no pronunciarse ante este caso, ya que se encuentran investigando lo sucedido junto a las autoridades de justicia. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Una vergüenza este caso, de verdad que sí. Vamos a pasar ahora hasta México, en donde, aunque el paradero de los normalistas de Ayotzinapa continúa siendo un misterio absoluto, la declaración de un testigo protegido puso en evidencia la participación de la Policía Federal y Municipal en la desaparición de los jóvenes. Abel Álvarez nos tiene más detalles a continuación. Allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos. El testimonio de un testigo protegido puede darle un giro a la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas que al parecer fueron asesinados por órdenes del patrón, un cabecilla del sanguinario cártel de Guerreros Unidos. Agentes de la policía del municipio de Huitzuco de los Figueroa Guerrero y dos elementos de la Policía Federal, junto con varios de la Policía Municipal de Iguala que se encuentran detenidos, presumiblemente participaron en la desaparición de los estudiantes normalistas que se trasladaban en el autobús Estrella de Oro. Esta nueva información también pone en la cuerda floja al gobierno mexicano, que para evitar las críticas, nuevamente se comprometió en contra de la verdad, sin importar cueste lo que cueste. Con la presencia del grupo de expertos del GIEI o sin la presencia del grupo de expertos del GIEI, esta investigación continuará. En medio de estas nuevas revelaciones, los padres de los normalistas ofrecieron el respaldo a su abogado, Bidulfo Rosales, y denunciaron que las autoridades los están espiando en un intento por destruir su movimiento. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Seguimos allí en México, donde hoy la PGR se pronunció en torno a un video de abuso de autoridad ocurrido en Guerrero, el cual le presentamos ayer en este noticiero. En el mismo se veía a dos funcionarios torturando a una mujer que ha sido identificada como Elvira Santibáñez, alias La Pala, actualmente en prisión. Amnistía Internacional, por su parte, dijo que es necesario que la PGR garantice una investigación transparente e imparcial, en este caso agregando que Fuerzas Armadas no deberían tener funciones policiales. Mientras tanto, en el estado de Tamaulipas, la violencia no se detiene. Esta vez, cinco personas fueron asesinadas por un grupo de sicarios que ingresaron a su residencia y los acribillaron a balazos. Sin embargo, tres sospechosos de este crimen fueron detenidos por la policía gracias al apoyo de la comunidad. Se cree que las víctimas pertenecían a un grupo delincuencial y que su muerte estaría relacionada con un ajuste de cuentas. Y Guerrero es cada vez más de referencia geográfica del narcotráfico en México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en su lista negra a tres hermanos originarios de ese estado como los líderes de un nuevo cártel, conocido como el Cártel de los Laredo, una organización transnacional que opera en Cuernavaca, Morelos. Se trata de los hermanos Job, Ismael y Rubén Laredo Don Juan, presuntamente responsables de producir y traficar miles de kilogramos de heroína a través de la frontera desde el año 2008. Nos vamos a ir ahora hasta el estado de Tabasco, donde un juez dictó auto de formal prisión en contra del presunto pederasta Juan Vicente Hernández tras encontrar pruebas suficientes para inculparlo. En cuanto a la madre de la menor involucrada en el caso, se informó que ya se le sigue una investigación para determinar su grado de culpabilidad en el mismo, mientras que la víctima continuará bajo el cuidado de los trabajadores sociales de ese estado. Bueno, ya pocos días, pues un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Fabián Granier, hijo del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, por el delito de defraudación fiscal. Fabián Granier fue arrestado el pasado 8 de abril y actualmente se encuentra en la cárcel. Granier está acusado de evadir impuestos por más de 100 mil dólares en el 2011, mismo año en el que según investigaciones obtuvo ingresos por más de 400 mil dólares. Faltan solamente unos cuantos días para que la Corte Suprema empiece las audiencias orales sobre los alivios migratorios y la expectativa por saber lo que pueda pasar sigue creciendo dentro de la comunidad hispana. Vamos a pasar con José Ábalos para que nos cuente un poco más de esto. Adelante, José, vamos contigo. Adriana, buenas tardes. La llama de la esperanza de millones de indocumentados vuelve a encenderse hoy que los argumentos de los alivios migratorios del presidente Obama están a punto de llegar a la Corte Suprema de este país. La señora Angélica Pérez tiene la ilusión de que uno de sus tres hijos ciudadanos de este país le arregle su situación migratoria si la acción ejecutiva de Obama es finalmente descongelada por la Corte Suprema. Sería maravilloso que se aprobara porque vemos muchas personas que necesitamos estar legales por muchos beneficios y andar tranquilos ya. Este lunes 18 de abril la Corte Suprema en Washington revisará los programas propuestos por el presidente Obama poniendo en suspenso el destino de millones de personas indocumentadas. Yo pienso que hay la posibilidad que esta Corte Suprema desbloquee esta acción ejecutiva así permita al presidente Obama tomar acción sobre esta ley. La aprobación de los alivios migratorios no solo beneficiaría a los indocumentados, sino que nacionalmente se generarían empleos y la economía de este país mejoraría según el Instituto de Impuestos y Economía. Cabe mencionar que el Estado de California recibe 3.200 millones de dólares anualmente en impuestos de personas indocumentadas, una cantidad que ayuda a proveer servicios a millones de ciudadanos. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias a José. Buenas tardes. Bueno, y a pocos días de las primarias de Nueva York, una nueva encuesta estatal reveló que Donald Trump es el favorito para ganar los comicios del miércoles con el 42% seguido por Ted Cruz con el 29%. A nivel nacional, otro sondeo indica que el magnate sigue teniendo una amplia ventaja sobre el senador de Texas a pesar de su derrota en Wisconsin. Según la encuesta realizada por Fox News, Trump posee el 45% sobre el 27% de Cruz. Por el lado demócrata, Hillary Clinton y Bernie Sanders protagonizaron en Nueva York uno de los debates televisivos más agitados en toda la contienda electoral. Ambos candidatos se dieron con todo y por momentos alzaron la voz para hacer respetar sus opiniones. Temas como el terrorismo, el porte de armas a civiles y el salario mínimo contribuyeron para elevar la temperatura y los ataques verbales durante el debate. Hacemos ahora una primera pausa, pero al regresar, una ley podría convertirse en un dolor de cabeza para las personas que manejan y usan el teléfono al mismo tiempo. También, activistas transforman el muro fronterizo y le mandan un claro mensaje a Donald Trump. Además, sumando al problema de las pandillas, El Salvador enfrenta también una crisis por la sequía. Y los doctores se llevan una tremenda sorpresa con un hombre que intentó tragarse a un pez vivo. Ya volvemos con las impactantes imágenes y el desenlace. Más de 20 miembros de la pandilla La Mafia Mexicana fueron arrestados en Texas. Las redadas se realizaron en las ciudades de Houston y San Antonio tras una investigación de 18 meses. Las autoridades indicaron que estas detenciones representan un duro golpe para esta banda criminal dedicada al tráfico de drogas y otros negocios ilícitos en esta parte del país. Bueno, y les cuento que un proyecto de ley en Nueva York que permitiría a la policía escanear los teléfonos celulares de las personas que hayan tenido un accidente mientras manejan podría convertirse en realidad si los legisladores estatales deciden aprobarlo este año. El proyecto se basaría en un dispositivo conocido como Textalizer que les daría a los agentes, les diría, si un conductor había estado enviando mensajes de texto o usando cualquier función del celular justo antes de involucrarse en un accidente. Y bueno, justamente este tema nos lleva a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta ahí en su pantalla es, ¿está usted de acuerdo en que la policía tenga acceso a información de su celular luego de un accidente automovilístico? Un tema bien interesante y controversial. Pueden dejar su voto en nuestra cuenta de Twitter. El resultado de este sondeo lo verán esta noche en su noticiero cierre de edición. Ahora les cuento que como una respuesta a la propuesta de Donald Trump de construir una verdadera muralla entre México y Estados Unidos para frenar la migración indocumentada, un grupo de activistas se ha dado a la tarea de darle otra imagen al muro fronterizo inspirado en los sueños de los migrantes. Salvador Gómez nos tiene el reportaje. Borrando Fronteras es un proyecto que consiste en pintar parte del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, realizando una ilusión óptica con el entorno natural de la zona, creando un aparente hueco en el muro fronterizo. Ana Teresa Fernández, nacida en Tampico, Tamaulipas y criada en San Diego, California, encabeza el peculiar proyecto. Es más que nada una manera de ver un obstáculo de una manera distinta, el poderse imaginar cómo existiríamos sin esta cerca que nos divide. Una gran parte del muro metálico entre Ciudad Juárez y Salmon Park, Nuevo México, está siendo pintado de color azul para confundirlo con el azul del cielo fronterizo. Con grandes rodillos y cubetas con pintura, comenzaron lo que denominan una acción pacífica de activismo político a favor de la libertad. Esto ante las constantes declaraciones racistas de Donald Trump, quien pretende llegar a la presidencia de Estados Unidos, lo cual consideran que sería catastrófico. Más que verlo como unas elecciones, es un test de coeficiente intelectual de la sociedad estadounidense y que parece que no está luciendo muy bien. Esta acción de Borrando Fronteras inició en Tijuana en el 2011, posteriormente se amplió a Nogales, Sonora en el 2015. Ahora de manera simultánea con Ciudad Juárez, se sumaron Mexicali y Agua Prieta Sonora. Esta manifestación pacífica de Borrando Fronteras se espera que en los próximos meses sea replicada en otras fronteras entre México y Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Pasamos ahora hasta El Salvador, país que se encuentra en estado de emergencia nacional por la falta de agua potable. Raúl Rodríguez nos cuenta cuáles podrían ser los estragos por la falta del vital líquido en el sector productivo. No, 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 agua queremos, señor. La alarmante sequía provoca desesperación y hasta violentas protestas en El Salvador. Miles de personas sufren los efectos por la escasez de agua y están preocupadas porque se aproximan mayores racionamientos. El presidente Salvador Sánchez Serén anunció medidas para remediar el problema. Vamos a declarar al país alerta naranja, que son medidas que están dirigidas a la población. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, recibiría 3.500 millones de dólares para construir pozos y comprar camiones cisterna, entre otras medidas, para una solución rápida. ANDA indicó también que entregará contenedores para el almacenamiento de agua en las comunidades que sufren mayor desabastecimiento. La escasez de agua ocurre luego de cuatro años de intensa sequía e impacta con mayor fuerza en San Salvador y sus alrededores debido al crecimiento de la población y al mal estado de la infraestructura. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Vamos a una nueva pausa, pero enseguida regresamos. Si es que otro poderoso terremoto sacude a Japón, les mostraremos el dramático rescate de un bebé. Además, las autoridades de salud de México dicen que no le temen al Zika, pero los casos podrían aumentar el próximo mes. Y mire, quiso tragarse un pez de un solo bocado y pasó una terrible experiencia. Ya le contamos. La Secretaría de Salud de México llamó a la calma responsable ante el aumento del Zika luego que la Organización Mundial de la Salud confirmara que el virus es causante directo de microcefalia en los bebés. Hasta el momento, el país azteca se reportan 222 casos, de los cuales 53 son mujeres embarazadas. Un tercer sismo con magnitud de 7.1 grados acudió hoy la misma región de Komamoto, en Japón, algo que sucede mientras que el país vive momentos difíciles después del segundo sismo que ocurrió ayer y que dejó nueve muertos y cerca de 800 heridos. Debido al último sismo, la agencia meteorológica del país advirtió una alerta de tsunami. Y nos vamos a quedar allí mismo en Japón, donde equipos de rescate lograron salvar a un bebé de tan solo ocho meses que fue encontrado entre los escombros de una casa. Los agentes llevaban casi seis horas buscando al pequeño, mírelo allí, después que la madre y la abuela fueron rescatadas, horas y antes, pues desesperadamente, pidieron a las autoridades buscar al menor y finalmente lo hallaron. Bueno, y el primer crucero planificado de Miami a Cuba está envuelto en una tremenda polémica por discriminación luego que la empresa acatara las órdenes del gobierno cubano, la empresa de cruceros. Y pues Moisés González nos va a ampliar desde Miami más sobre esta controversial medida. Los primeros viajes en crucero de Miami a Cuba inician el próximo primero de mayo, pero en estos no se permitirá el acceso a cubanoamericanos, lo cual ha generado protestas y descontento entre la comunidad. Discriminar por cuestiones religiosas, por cuestiones de nacionalidad, por criterios ideológicos, es una cosa terrible, es parecido a lo que hacía Hitler en Alemania en los años 30, 40. ¿Se sienten ustedes discriminados? Por supuesto, esto es una especie de apartheid, es algo como tenerse que sentar en la parte de atrás del ómnibus simplemente por el color de la piel, en este caso por la nacionalidad. La restricción de la empresa de cruceros Carnival se debe a una directriz del gobierno de Castro que prohíbe la entrada de cubanoamericanos a la isla por vías marítimas. Carnival emitió un comunicado sobre el tema la semana pasada en el que afirma que esta regulación cubana no es nueva y que aplica para todas las líneas. En la pequeña Habana, en Miami, donde tradicionalmente se reúnen las familias cubanoamericanas, el ambiente es de descontento. Yo ando buscando un pasaje ahora mismo para comprarlo, porque yo quiero montarme en el crucero. Si el gobierno cubano no me deja bajar, esa es la opción del gobierno cubano. Pero no puedes discriminar a alguien por una nacionalidad que no se monte en tu crucero, porque tú llevas vendiéndole pasaje por años a los cubanos. En Miami, Florida, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Vamos a una nueva pausa, pero no se aparten, porque al regresar les tenemos el desenlace de este joven que se debata entre la vida y la muerte al intentar tragarse un pez vivo. También una preparatoria en Los Ángeles inaugura un baño para ambos sexos. Les tenemos los detalles. Al regreso de la pausa. Les vamos a mostrar este video, pero le pedimos discreción porque puede ser un poco impactante. Un grupo de doctores en Malasia intentan sacar un pez vivo de la boca de un paciente. Se ve cómo ellos con pinzas y otras herramientas quirúrgicas trabajan rápidamente para tratar de extraer el pez de la boca del joven después de percatarse de que el pez estaba todavía vivo. Finalmente lograron sacarlo, pero no se explican cómo ese pez habría llegado hasta la boca de este joven vivo. Increíble, de verdad que sí, pudo haber sido mucho más peligroso. Les informo, por otra parte, que hoy la preparatoria Santee Education Complex se ha convertido en la primera escuela en el Distrito Escolar de Los Ángeles en incorporar baños que podrán ser utilizados por ambos sexos al mismo tiempo por los más de mil estudiantes de ese centro educativo. Por otro lado, los otros baños anteriormente diseñados para un solo sexo permanecerán a sí mismo y podrán ser usados a discreción de cada uno de los alumnos. Ahora les quiero contar que su canal Estrella TV hizo el lanzamiento oficial de la campaña Yo Soy el Voto, que busca promover la importancia del voto en nuestra comunidad hispana y también poner de relieve el papel clave que jugamos los latinos en este año electoral en Estados Unidos. Si no votamos, nos votan de este país con las políticas públicas, anti-inmigrantes, con una retórica que es bastante repugnante en vil, en contra de la comida más vulnerable de este país. En el evento del lanzamiento oficial, numerosas organizaciones pro-inmigrantes, activistas y empresarios dijeron presente para apoyar la expansión de esta campaña en pro de la comunidad inmigrante y de todos los hispanos. Y bueno, justamente para seguir hablando de los temas que nos interesan a nosotros los hispanos, nos acompaña esta tarde acá Pedro Ferriz, conductor no solamente de Cierre Edición, sino también de En la Lucha, y estás acá para hablarnos de los temas que tienen para este domingo. Cuéntanos. Es correcto, Adriana. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Pues efectivamente, este domingo vamos a estar hablando en la lucha sobre DACA y DAPA, un tema que nos interesa a todos ahorita, ya que está esto justamente en la Corte Suprema y la solución que se va a dar en torno a ella, ya sea positiva o negativa. Tenemos dos casos específicos con los que vamos a estar hablando, una que califica a DAPA y otra que califica a DACA. Por otro lado, también vamos a estar hablando sobre el debate de los demócratas, un debate que ya dejó de ser terzo, dejó de ser amigable, cómo está la situación y hacia dónde van enfocados los candidatos. Principalmente, no se pierdan en la lucha este domingo para que estén bien informados de lo que acontece. De todo el acontecer político y social del país. Gracias, Pedro. Este programa lo pueden ver este domingo a la una de la tarde, 12 centros, por supuesto por aquí, por Estrella TV. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes y en toda la semana. Los dejamos con el video de la campaña Yo Soy el Voto. Yo soy el Voto, porque la salud debe ser un derecho, porque quiero ayudar a construir un mejor país. ¡Vamos!